Muy bien ahí todos, pueden sonreír, otra vez, que energía, perfecto, muy bien, prepárate, vamos a saltar hacia el costadito, otro ejercito, y rodilla, mira, sube, sube, cambia de lado, vamos, vamos, bien, con esa sube, perfecto, otra vez, respiro, mira, baliza, hey, hey, a otro lado, vamos, 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 Aja, ajá, ajá, ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver Jessica! ¡Por si quieran matas chicas! ¡Vienen a casa y me matan!